Yo no optaré a la presidencia de la ciudad en la sesión de investidura de la próxima asamblea si no somos la lista más votada. Esto lo dije también en las anteriores elecciones, hay una cierta confusión, hay quien piensa que yo accedí a la presidencia por alcanzar un pacto con voz o con el apoyo de voz. No es cierto, nosotros somos su gobierno y yo soy el presidente de la ciudad porque fuimos en la sesión de investidura y en las urnas la lista más votada. Y ese es mi compromiso. Si no soy la lista más votada, yo no me presentaré a la candidatura a la presidencia de la ciudad en la sesión de investidura. Así de rotundo fue el presidente Vivas anoche en la entrevista que concedió al programa La Noche en 24 horas de Televisión Española. Una entrevista en la que se habló además de la reunión que mantuvo horas antes con el ministro de Asuntos Exteriores allí en la sede ministerial, además de otros asuntos de actualidad que enseguida repasamos. Buenas tardes, noticias en la televisión pública. El presidente de la ciudad, Juan Vivas, aprovechó su visita a Madrid de ayer para reunirse con el ministro de Asuntos Exteriores para hablar de Ceuta en el programa informativo de Televisión Española La Noche en 24 horas. Preguntado por el momento crítico de mayo de 2021 respecto de la crisis migratoria que sufrimos, el presidente puso en valor la entereza de los ceutíes en uno de los momentos más complicados, si no el que más de nuestra reciente historia democrática. Pero también el valor que en esos momentos tuvo la lealtad institucional como instrumento para combatir el desasosiego y la zozobra que provocaron aquellos episodios. Ceuta supo hacer de la necesidad virtud y al pronunciamiento claro y explícito de Europa en apoyo a su frontera sur, le siguió el convencimiento de que desde el gobierno central había que tomar una serie de decisiones que vinieran a fortalecer la condición soberana y europea de nuestra ciudad. El presidente Vivas aseguró que la lealtad institucional representa una condición clave para afrontar el futuro con un horizonte esperanzador. Por tanto, bases para la estabilidad, bases para la propiedad y cohesión social, frutos, Javier, del sentido de responsabilidad, del sentido de lealtad institucional y del sentido de Estado. Ese nuevo horizonte lo sustancia el plan estratégico, la incorporación de Ceuta en la estrategia de seguridad nacional y unas nuevas relaciones con Marruecos que tienen como expectativas la normalización de la frontera y la aduana comercial. En la entrevista de anoche en Televisión Española, Vivas consideró que el escenario de buena vecindad con Marruecos plantea un marco muy positivo en cuanto a la normalización de las relaciones comerciales. El que exista una expectativa cierta respecto del establecimiento de una aduana comercial es un hito histórico y creo que tiene relevancia desde el punto de vista de las expectativas comerciales que abre, pero tiene mucho más relevancia desde el punto de vista del reconocimiento de la frontera. Es un reconocimiento explícito de la soberanía, por tanto me parece un asunto de capital importancia. Durante su encuentro con el ministro Álvarez no se concretó una fecha determinada para la apertura de la aduana comercial. De todas formas, lo más importante para Vivas es que llegado el momento la aduana comercial tenga un funcionamiento convencional. Una comunicación fluida entre nuestras administraciones, con los operadores económicos también, y procurar sortear las dificultades que surjan en el camino respecto de un objetivo que es verdaderamente estratégico y, como le decía antes, de calado histórico. El presidente de la ciudad promocionó las condiciones que hacen de Ceuta una ciudad atractiva para el turismo y también para la inversión, sobre todo a efectos fiscales. Pero no dudó en la necesidad de buscar fórmulas, como se recoge en el plan estratégico, para abaratar el precio del transporte marítimo. El precio que tiene el transporte marítimo es disuasorio y creemos que existen mecanismos legales para, sin hacer un mayor esfuerzo por parte de la hacienda pública, poder abaratar el precio y hacer que Ceuta sea accesible para todos los españoles, porque necesitamos al resto de españoles el Ceuta. Durante su entrevista se calificó al presidente Vivas como una rara avis del Partido Popular por la buena relación que mantiene con el gobierno de Pedro Sánchez y también con el grupo parlamentario socialista en la Asamblea. Vivas negó tal calificativo por cuanto se definió como un defensor de todo aquello que se defiende en el Partido Popular. La Constitución, la centralidad, la defensa de la unidad de España y también la de los intereses de Ceuta por encima de los intereses de partido. Y está algo que nos dice siempre el presidente Feijóo cada vez que nos reunimos y es que pongamos los intereses de España y los intereses de cada territorio de España por encima de los intereses del Partido Popular. Y esto es lo que yo he hecho en estos 22 años. Y nosotros, la manera que tenemos desde el Partido Popular de concebir la defensa de Ceuta es que la causa de la defensa de Ceuta no tenga siglas políticas. Acerca del inmediato horizonte electoral, Vivas sentenció que, si su candidatura no era la más votada, no continuaría en política. Yo no optaré a la presidencia de la ciudad en la sesión de investidura de la próxima Asamblea si no somos la lista más votada. Por consiguiente, en el hipotético caso de que la lista más votada fuera la de Vox... Serán otras personas las que tengan que tomar esa decisión. En el programa La Noche en 24 Horas también tuvieron cabida los partidos de la oposición. Sus líderes explicaron cuáles son, a su juicio, los principales problemas de nuestra ciudad. Ceuta no solamente tiene un problema, tiene numerosos problemas, entre ellos la vivienda, el empleo y la falta de infraestructura y servicios básicos en la periferia. Entre lo que me se refiere a vivienda y empleo, tengo que decirle que vamos a trabajar codo con codo con el Gobierno de España, con ese plan estratégico que se ha elaborado para nuestra ciudad, donde recoge distintas medidas, entre ellas la de liberar suelo de defensa para la construcción de nuevas viviendas y a lo que se refiere a empleo, la construcción de la nueva ciudad, de la formación profesional donde nuestros jóvenes podrán formarse y a la vez incorporarse al mercado laboral. Y a lo que se refiere a la falta de infraestructura y servicios básicos a la periferia, tengo que decirle que estamos convencidos que el 28 de mayo vamos a ganar las elecciones en nuestra ciudad y, por supuesto, vamos a hacer una inversión real e importante en la periferia para acabar con esa desigualdad que existe de esos servicios básicos, porque, como digo siempre, no podemos tener en una ciudad ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Nosotros los planteamos en tres partes, marroquinización, inseguridad y falta de desarrollo económico. Y desde la propuesta que se hace de Vox es solucionarlo con más España, más Europa y menos Marruecos. Esa es la propuesta que plantea Vox y en ese proyecto es en el que vamos a trabajar para las próximas elecciones del mes de mayo. La falta de vivienda, la falta de oportunidades laborales y las altas tasas de fracaso escolar que entendemos que hay que combatir por parte del Gobierno de la Nación y también desde el Ayuntamiento para lo que implementaríamos una serie de medidas. Pero sin duda si hay un problema estrella es el auge de la ultraderecha que pretende quebrar la convivencia que siempre hemos tenido en nuestra ciudad y sin duda eso se frena y se frenará en las urnas. Es difícil indicar un único problema porque la realidad social no está dividida en departamentos estancos sino que está interconectada. Pero tendría que señalar uno fundamentalmente y es que la juventud ceutí no encuentra oportunidades en Ceuta. La ciudad se ha comportado como un lugar inhóspito para la gente de Ceuta, no tienen futuro. Por eso desde Ceuta ya lo que venimos a plantear es un plan de rescate a la juventud donde nuestras jóvenes encuentren oportunidades, recursos materiales y sobre todo se sientan queridos. Lo simbólico también es importante. Ceuta es la región de España con un mayor porcentaje de población con una temperatura inadecuada en sus hogares. Nuestra ciudad presenta un índice del 33% y como decimos es el más alto del país. Es decir, uno de cada tres ceutíes pasa frío cuando bajan las temperaturas. Así se desprende de los indicadores de la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024 del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Cabe reseñar que los lugares con los mayores índices son los que tienen temperaturas más altas lo que provoca que sus viviendas no estén preparadas para el frío. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la subida del salario mínimo interprofesional que va a aumentar un 8% desde los 1.000 euros actuales hasta los 1.080 euros mensuales. Esta subida tendrá efecto retroactivo desde el 1 de enero. Pido coherencia a la patronal, responsabilidad a la patronal. Porque no se puede estar reclamando sacrificios salariales a los de abajo mientras hay un festín para los de arriba. Y hay muchos empresarios y trabajadores autónomos que van a entender lo que digo. En este país no puede haber dobles varas de medir. Una para la mayoría, para la gente de a pie, y otra para la minoría elitista de este país. La Jefatura de la Policía Nacional ha logrado eliminar la lista de espera para la tramitación de documentos. Cada día se tramitan 70 documentos nacionales de identidad y 60 pasaportes. Su horario es de 9 de la mañana a 6 de la tarde y se puede abonar la cuantía de la gestión con tarjeta de crédito. En la Jefatura Superior de Policía de Ceuta se tramitan 130 documentos identificativos al día. Se da cita para gestionar 70 DNIs y 60 pasaportes. Una media que permite que este trámite se realice sin lista de espera para los ciudadanos. Tras la apertura de la frontera se incrementó el tiempo para obtener una cita, debido a la afluencia masiva que requirió de esta acción. Pero superado este periodo y a diferencia de lo que sucede actualmente en otros lugares de España, Ceuta carece de lista de espera para realizar los citados trámites. El horario de atención es de 9 de la mañana a 6 de la tarde ininterrumpidamente, teniendo además la posibilidad de abono a través de tarjeta de crédito. Se trata, por tanto, de un servicio que actualmente funciona de manera ágil, hecho comprobable con los datos aportados relativos al mes de enero, que se gestionaron 1.320 DNIs y 2.210 pasaportes, datos muy superiores al mismo mes del año 2022, donde se tramitaron menos de 1.000 DNIs y poco más de 400 pasaportes. La proposición de ley del PSOE para reformar la ley del solo sí es sí ha sido admitida por la Mesa del Congreso este martes para que pueda iniciar su tramitación y lo ha hecho con el apoyo de todos los partidos, pero con la abstención de Unidas Podemos frente a su trámite de urgencia. Esto ha coincidido con la primera revisión de condena en Ceuta por abusos sexuales, una rebaja que ha sido de seis meses al pasar de 11 años de prisión a 10 años, seis meses y dos días. Fue en el verano de 2021 cuando un suceso ocurrido en la Playa de la Ribera conmocionaba a los ceutíes. Era la agresión que sufría un adolescente que incluso llegaba a ser apuñalado. Este martes, los agresores han aceptado sin necesidad de juicio una pena de dos años de cárcel, orden de alejamiento y 25.000 euros en concepto de responsabilidad civil. Uno de ellos ha llegado preso a la sede judicial, pero ahora queda libre, ya que la pena queda supeditada y condicionada al abono de la multa. Los jugadores de la agrupación deportiva Ceuta están cada vez más convencidos de que es posible salvar al equipo del descenso. Después de cinco jornadas seguidas sin perder y dejar en siete los 14 puntos de desventaja con la permanencia, los blancos están con la moral muy alta y dispuestos a dar continuidad a su gran momento. Así se lo contó anoche Samu Casáis a Javier Navas en Club Deportivo. La Copa nos ayudó también a la ilusión de la Copa, los resultados, a la gente que no había terminado de engancharse. Parece que ahora se lo está creyendo y el equipo también se lo está creyendo que si pudimos jugar así contra esos equipos, ¿por qué no hacerlo en la Liga? Que no estaban saliendo las cosas. Era un premio lo de la Copa, pero al final nos terminó sirviendo para eso que dices tú, para darnos cuenta de que éramos capaces. Y ahora están saliendo las cosas, la verdad que contento. La Liga está muy competida y estamos viendo que los de abajo están ganando también, que es muy difícil y yo creo que hasta el final, hasta las últimas cinco jornadas o por ahí, no se sabrá de verdad en dónde podemos estar, dónde podemos llegar y las posibilidades de salvación que habrá. En la primera vuelta parece que todo nos salía al revés. Prácticamente no nos creaban ocasiones, pero la que nos creaba o cualquier error que teníamos nosotros nos penalizaba. Y si es verdad que ahora, no sé si es porque el equipo está trabajando mejor o por eso que se dice de esa pizca de suerte que estamos teniendo y esos balones no están entrando ahora. Él fue el que me trajo aquí a Ceuta, pero si es verdad que la situación del equipo no era la más idónea. Y al final en esto del fútbol, al que le cortan la cabeza, con perdón, siempre es al entrenador. Porque es muy difícil ya a 22 jugadores. Entonces, él tuvo que pasar esa factura, la cabeza visible y tuvo que ser el que se fuera. Tampoco era el único culpable. Esto del fútbol es así y los entrenadores siempre son los que pagan los platos rotos. Todo lo que sea que hay gente que venga a mejorar el equipo y a subir el nivel del equipo, con la competencia interna que hay ahora mismo, nadie tiene el puesto asegurado. Y al final eso se refleja en el campo también y sube el nivel de todo. Este año el equipo ha estado muy mal toda la primera vuelta y la gente ha estado cerca del equipo siempre, animando, apoyando. Y la verdad que, vamos, tenemos una deuda con ellos. En cualquier salida tenemos que intentar sumar como sea y en casa hacer valer esos puntos y sumar de tres en tres. El próximo partido del Ceuta será el domingo al mediodía en el Murube contra el Rayo Majadahonda, otro rival directo, ante el que los blancos tendrán la importante baja de su goleador Rodri Ríos, que vio su quinta amarilla en la liga en el campo de las Algeciras. La agrupación deportiva Ceuta no podrá contar el próximo domingo en el estadio Alfonso Murube a las 12 ante el Rayo Majadahonda con su goleador Rodri Ríos, que vio su quinta tarjeta amarilla en la liga en el derbi del Estrecho contra el Algeciras. El ariete fue amonestado a raíz del penalti señalado por el colegiado canario Alemán Pérez, que originó una tangana entre jugadores de ambos equipos. Rodri marcó ante el Algeciras el gol del empate a uno, su sexto tanto en la competición liguera y el noveno, contando los tres anotados en la Copa del Rey desde que llegó al equipo ceutí el pasado mes de noviembre. Su baja será, por tanto, muy sensible ante el Rayo Majadahonda, ya que el centro delantero soriano se ha convertido en uno de los pilares del Ceuta, un jugador clave en el resurgir de los blancos, y no solo por sus goles, sino también por el gran trabajo que realiza en el terreno de juego. José Juan Romero tendrá que optar por suplir su ausencia con Pablo García o el recién llegado Misián, que no jugó en Algeciras, pero sí tuvo ya sus primeros minutos en el anterior encuentro en casa ante el Fuenlabrada. Romero recuperará para ese choque ante el Rayo Majadahonda a otras dos de sus piezas claves que fueron baja en Algeciras por acumulación de amonestaciones, el capitán Alberto Reina y Adri Cuevas. El partido entre el filial del Ceuta y el Atlético Espeleño, aplazado el pasado sábado debido al temporal del Levante en el Estrecho, se va a disputar este miércoles a las cuatro y media de la tarde en el José Martínez Pirri. Las dos entidades tenían que ponerse de acuerdo en cerrar una fecha antes del 1 de marzo, y lo han hecho lo antes posible. El Ceuta B es el penúltimo clasificado del grupo décimo de tercera con cuatro puntos de desventaja, con el Espeleño, que es el que marca la permanencia. Por tanto, se trata de un partido de vital importancia para los de Mohamed Mohamed, que debutará en el banquillo caballa tras la destitución de Miguel Ángel Berlanga. No hubo sorpresas en la tercera jornada de la Liga de Regional Preferente. Ceuta 6 de junio y Betis de Hadou sacaron adelante sus partidos. Este fin de semana se disputa la cuarta jornada en la que destaca el encuentro que va a enfrentar al Ceuta contra el Betis de Hadou. Los favoritos se impusieron en la tercera jornada de la Liga de Fútbol Regional. El Ceuta superó 2-1 al Polillas Atlético. Betis de Hadou ganó 3-1 al Atlético Ciudad de Ceuta. Y el Ceuta 6 de junio venció 3-1 al Racing del Príncipe. Polillas Sporting e Inter de Ceuta empataron a uno. Ceuta y Ceuta 6 de junio, que han ganado los tres partidos disputados, colideran la clasificación con nueve puntos. Le siguen con seis, Polillas Atlético y Betis de Hadou. Con cuatro puntos, Inter de Ceuta y con uno, Polillas Sporting. Aún sin puntuar, Racing del Príncipe y Atlético Ciudad de Ceuta. Este fin de semana se juega la cuarta jornada del campeonato en la que se medirán los dos conjuntos del Polillas. Inter de Ceuta contra Ceuta 6 de junio, un interesante Betis de Hadou-Ceuta y por la parte baja de la tabla, Racing del Príncipe Atlético Ciudad de Ceuta. La tabla de goleadores la encabeza Ismael Mohamed con cuatro tantos. Seguido con tres por Udaya del Cader del Betis de Hadou y Pedro González del Inter-Ceuta. Conocemos ya la previsión del tiempo para las próximas horas. Mejora la situación meteorológica con un temporal de levante que baja de intensidad. Aunque, como señalaremos ahora, será ocasionalmente por espacio solo de varios días. Temperaturas sin cambios y cielos con intervalos nubosos. El miércoles y el jueves también bajará la intensidad del viento de levante. Lo peor volverá el viernes. Las temperaturas apenas sufren cambios y el riesgo de lluvias desaparece definitivamente para el resto de la semana. Hasta aquí las primeras noticias del día. A las 8 y media volvemos con más información. Pasen buena tarde. Adiós. La темперatividad de la ciudad. No, no. No, no. No. No, no. No, no. CC por Antarctica Films Argentina